Hablemos de Jesús, sí, de Jesús. Pero antes de empezar debo decir que el primer sorprendido con ese tema fui yo. El creador del universo me habló en sueños y me dio esta enseñanza. Y sí, él aún habla en sueños. Cuando desperté no podía creer que él me estaba ordenando hacer algo que causaba conflicto en mi alma, a tal punto de quebrar mi orgullo. Pero literalmente estuve pensando por semanas, estudiando hasta más no poder. Entender el por qué las cosas se tenían que romper en mi vida de la manera que pasó. El por qué dolió tanto. El por qué tuve que estar tan abajo. La respuesta está en mi orgullo. Entendí que el conocimiento envanece. Que la piedra filosofal del conocimiento no es la misma piedra angular que habla la Escritura. Entendí que el conocimiento es fundamental para crecer, para tener estructura, disciplina. Pero no lo es todo. El todo del todo siempre fue. Es y será el Mashiach de Israel. La Torah y la Ruach que descendió en Shavuot. La palabra Jesús en español no proviene de la palabra Zeus. Ni mucho menos hace referencia a un caballo. Decir estas cosas es parte del desconocimiento idiomático e histórico. Descontextualizar las Escrituras en su tiempo espacio. Pues muchos suelen enseñar y debo decir con mucha pena que yo era uno de esos que enseñaba esas cosas. Yo solía enseñar que cuando Yeshua dijo en el libro de Mateo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí. En ese entonces yo enseñaba que Yeshua se estaba refiriendo a los que hacían milagros en el nombre de Jesús. Y por esa razón, él los iba a desconocer. Pero, creer así es una rotunda falta de comprensión lectora y de contexto histórico. Yeshua se refería a lo que pasó con los jóvenes que intentaron usar su nombre a la ligera en el capítulo 19 de Hechos. Las palabras de Yeshua tal cual están diciendo que a los que él no reconocerá, es a los que usen mal su nombre. El nombre de Yeshua. Pues hasta ese momento su nombre no había sido traducido al español y en el primer siglo ni siquiera existía el idioma español. Entonces, ¿de dónde salió el nombre de Jesús? ¿Fue una traducción de esa forma para burlarse de sus seguidores? La respuesta es un rotundo no. El nombre de Yeshua está escrito con cuatro letras hebreas. Yud, Shin, Bab y Ain. Aunque el sonido natural de la Yud es el de una I latina, se suele fonetizar con una Y, más conocida como la Y. La Yud siempre va a sonar como una I y jamás como una Y de Yuc. La Shin suena como una SH. La Bab puede sonar como una V, como una O o una U. Y la Ain es una letra muda. Al agregar los respectivos sonidos vocálicos quedaría así, Yeshua. Cuando la escritura está siendo traducida al idioma griego, fue necesario fonetizar muchas palabras netamente hebreas que no podían ser traducidas, sobre todo los nombres propios. Así el nombre de Yeshua fue trasladado de letras hebreas a letras griegas. La Yud pasó a ser la Iota, que al igual que la Yud, esta letra suena como una I latina. La letra fonética E pasó a ser la letra griega Eta. En la Shin hubo un problema, pues en griego no existía el fonema para la Shin y por eso pusieron la letra Sigma, que hace el sonido de una S. Para la Bab pusieron dos letras, el Omicron y la Ypsilon, que juntas hacen el sonido de una U. Pero al llegar a la Ain, lo que tenían que hacer era poner una equivalencia para el sonido de A. Pero los traductores decidieron poner una letra con fonética de S, porque creían que los griegos, cuando leyeran las escrituras, creerían que Yeshua era una mujer. Porque en su idioma y cultura, los nombres terminados en A son femeninos y los nombres terminados en S son masculinos. Eso lo podemos ver reflejado en el español con el nombre de Andrés y Andrea. Aunque hay hombres que se llaman Andrea, como Andrea Bocelli, no es común en la cultura hispanohablante encontrar hombres con ese nombre. Siendo de esta forma el nombre de Yeshua en hebreo, queda fonetizado como Iesous en griego. Luego fue pasado al latín y quedó Iesús. Y 1500 años después, más o menos, con la aparición del español y la letra J, la letra Iota fue reemplazada por la J, quedando Jesús. Entonces, ¿es correcto llamarle Jesús? Aunque no está mal, lo correcto es llamarle por su nombre original en hebreo, pues el nombre de Yeshua traduce literalmente salvación. En el Salmo 89 podemos ver una referencia de esto cuando dice Que traducido al español es Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Elohim, la roca de mi salvación. Todos los que estamos aquí hoy, todos los que conocemos el nombre de Yeshua, alguna vez en la vida aclamamos en el nombre de Jesús y seguramente vimos su obra, Vimos la restauración sobre nuestras vidas, sentimos el fuego del primer amor, cambiamos nuestras vidas, muchos hemos conocido que dejaron las drogas, el alcoholismo, la prostitución. Muchas familias fueron restauradas en el nombre de Jesús. Pero ahora, conocimos su nombre verdadero, volvimos tóxicos, dañando, juzgando, señalando a quienes no saben ni siquiera cómo suena una letra hebrea o cómo se pronuncia. Muchos de nosotros, con nuestra forma agresiva de enseñar, hemos cerrado las puertas a personas que quizás deberían escuchar el mensaje de la Torah y nos convertimos en aquellos que no entran ni dejan entrar. Como dice Yeshua, nos hicimos maestros muchas veces a nosotros mismos sin tener una escuela, sin tener la formación adecuada y estructuración de lo que creemos. Nos hicimos sabios a nosotros mismos y aún peor, nos hicimos jueces. Creemos que podemos decidir quién se salva y quién se pierde, quién es más pagano o quién es más kadosh. Y solemos jugar con agresividad al cristianismo. Ese lugar que nos ha contenido por mucho tiempo. Ese primer nivel que nos hizo amar al Mesías con toda nuestra alma. El lugar donde fuimos guardados para poder conocerle hoy. Sí, es verdad, es cierto que hay cosas que no están bien en el sistema religioso tradicional, en la teología, en la doctrina, pero eso no nos da el derecho de criticar, de señalar, hasta inclusive de maldecir. A usted le parece justo eso. No se nos puede olvidar de dónde fuimos sacados. Y no para juicio, sino para agradecimiento, porque fue necesario para nuestra vida, de no ser por el tiempo allá. Ahí, en ese lugar que tanto criticamos muchas veces, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? ¿Estaríamos vivos, acaso? Nuestra vida la entregamos toda a Yeshua. Y creo estar seguro de lo que voy a decir, que es por ese amor, por esa pasión que vivimos, que se nos fue revedada la Torah, las fiestas, el Shabbat, la palabra completa, la besorá, el evangelio completo a nuestras vidas. Por eso, amados y amadas, no deberíamos estar agradecidos, porque Él realmente nos guardó. Y sí, Elohim es tan hermoso que podemos hacer un símil escritural sobre lo que estamos viviendo. Recuerda, que no hay nada nuevo debajo del sol. La escritura es cíclica. Aquí entendemos por qué Él nos sacó de la religión tradicional, con gran poder y con brazo extendido. Así, como nuestros antepasados fueron sacados de la tierra de Egipto, así mismo nosotros fuimos sacados del mundo. Nosotros vivimos mucho tiempo en Egipto, pero aún en Egipto fuimos guardados en una tierra especial, una tierra en donde estábamos en comunidad. Fuimos guardados en Gosén. En Gosén fuimos formados como un pueblo aún sin conocer su nombre. Ahí fuimos protegidos, todo por causa del hijo primogénito de Rahel, la mujer que Jacob amó, de Yosef, el que fue vendido por sus hermanos, el que estuvo preso y que por medio de su rectitud y santificación llegó a ser gobernante de Egipto. Fue por ese Yosef que nuestros antepasados fueron guardados en la tierra de Gosén. Fue por Yosef, aunque sus hermanos no lo reconocieron desde el principio como su hermano, fue por ese que vieron con ropas egipcias y con nombre egipcio Safnat Paneaj, que traduce revelador del oculto, sus hermanos, las diez tribus, por orden de nacimiento, vieron a su hermanito vestido de egipcio y no lo reconocieron, pero él, a ellos sí. Los probó, estuvieron en la cárcel, fueron probados y una vez más probados. Pensaron que iban a desfallecer en el intento de llevar alimento a sus hogares, pero una vez pasaron la prueba, el bícir de Egipto, el hombre con ropas egipcias y nombre egipcio, se les reveló a ellos como Yosef, su hermano, el que pensaron que había muerto, los llevó dentro de Egipto, les dio una tierra privilegiada donde se dedicaron a ser pastores de ovejas, las ovejas del faraón, de ese faraón que confiaba ciegamente en Yosef, ese muchacho hebreo que le dio la gloria a Egipto. Fuimos guardados aún en el mundo, fuimos guardados por nuestro Yosef, por Yeshua siendo Safnat Paneaj, Yeshua conocido en Gosén como Jesús, el que nos guardó como nación aún dentro de una nación pagana. Pero, a Israel se le olvidó por un momento que tenía una promesa de heredar la tierra prometida de Abraham. Israel se acomodó a Gosén, por esa razón tenía que venir un faraón que no se acordara de Yosef, que sacara a flote el deseo de convertirse en el pueblo del rey del universo, el pueblo de la promesa. Así que Elohim eligió un hombre, Moshe era su nombre, un hombre sacado de las aguas que era testimonio de su poder ante el mundo natural y espiritual, un hombre que anunciara el camino de la libertad de Israel, un hombre de la tribu de Leví criado en las entrañas de Egipto, era el hijo de la hija de Faraón, un príncipe en esa tierra, pero renunció a su estatus por amor al pueblo hebreo. Aún así, él tenía miedo de su misión, pues tenía que enfrentarse al sistema político y religioso de esa nación, así que por primera vez Elohim se presentó con su nombre ante la petición de Moshe. Si me preguntan por tu nombre, ¿qué les diré? La noticia de la libertad tenía que darse, pero eso les iba a costar salir de donde tenían comida, agua y vivienda. Ellos tenían que elegir, salir de la esclavitud o quedarse donde estaban. ¿Qué tenían? Un nombre y señales milagrosas. Ya empezaban a ver los vestigios de la gloria divina, aún sin salir de Goshen, aún sin ser libres de Egipto. La libertad solo vendría a ellos por medio del sacrificio del Cordero de Pesach, para luego ser libres y poder presentarse como un solo ser delante del monte Sinaí y recibir la Torah. La instrucción para ser guardados de sí mismos. Nosotros conocimos a Jesús en el sistema religioso tradicional. Estábamos en nuestra zona de confort, vimos milagros, señales y vestigios de su gloria, pero era necesaria una señal, un mensajero que nos diera la noticia que estábamos esperando, que nos diera a conocer el Evangelio de la libertad. El Evangelio no es la Torah, el Evangelio son las buenas nuevas de la redención de Yeshua, que vino a liberarnos de nuestra esclavitud, para que luego de Shabbat en Shabbat conozcamos la instrucción para seguir siendo santos como Él es santo. Hay un mandamiento que dice lo siguiente, no aborrecerás a la Edomita porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio porque fuiste extranjero en su tierra. Elohim nos dice que no debemos aborrecer al egipcio porque literalmente fuimos formados como nación en tierra egipcia, en Goshen. Nosotros, como conocedores de la Torah y los mandamientos, fuimos criados en el cristianismo, en el sistema religioso tradicional, para ser guardados como pueblo. Ahí amamos de verdad, sentimos el fuego del primer amor, vimos vestigios de su gloria en el nombre de Jesús. Yeshua nos dio de su amor, aunque no le conocíamos con su nombre hebreo. Yosef guardó a sus hermanos aun cuando le llamaban Zafnaf Paneach, pero seguía siendo Yosef, no era un impostor. Ese camino no se trata de combatir al prohímo, no se trata de eso. No aborrezcas a tu hermano, pues tú fuiste formado como pueblo de la misma forma. Enseña con el amor que fuiste enseñado. Exijas que guarden Torah si no conocen el verdadero evangelio. La Torah es dada luego de imprimir la semilla del primer amor. La Torah es dada luego de la libertad, luego de lavar nuestras ropas. La Torah es dada de Shabbat en Shabbat. Una vez que sepamos quién es Yeshua, ¿por qué vino? ¿De qué nos hizo libres? ¿De qué es el tiempo de que la maldición de Efraín se acabó? ¿Y este es el tiempo para que el hijo pródigo regrese a casa? Es por esa razón que los discípulos del primer siglo ganaban tantas almas porque no infundían terror en la gente. Obedece para que no te pierdas. Ellos predicaban el evangelio de la redención. Ellos no decían si no crees como yo creo te pierdes. Si no pronuncias como yo pronuncio te pierdes. Si no tienes la revelación que yo tengo te pierdes. si no dices Yeshua te pierdes. Para enseñar es necesario el amor. Puedes tener todo el conocimiento del mundo todos los dones pero si no hay amor ahí no está él. La letra mata pero el espíritu vivifica. El movimiento llamado Raíces Hebreas tiene mucha información buena para el alma. Tiene mucho conocimiento que nos estructura como pueblo que nos da identidad como nación pero nos hemos olvidado de los dones espirituales de los regalos de Elohim. Nos da miedo usarlos aunque los tenemos. Nos da miedo ser señalados por otras personas. Nos da miedo que nos comparen con seguidores de Jesús. Es más solemos rechazar cualquier cosa que se relacione con el cristianismo. En este camino de la Torá solemos encontrar muchos maestros que rechazan la manifestación de la Ruach HaKodesh. Muchos otros dicen que los milagros que vimos en el pasado fueron hechos por otros dioses que no son el Elohim de Israel. Escucha pueblo de Israel mucho cuidado con la blasfemia a la Ruach HaKodesh. La Torá y la Ruach se entregaron en el mismo día pero en épocas distintas es el tiempo de que la Ruach se manifieste en nuestras congregaciones. Que hayan sanidades liberaciones que nuestros jóvenes tengan visiones y nuestros ancianos profeticen. Esas palabras están escritas para el pueblo de Israel. Este es el tiempo de que Elohim se manifieste en nuestras vidas pero para esto debemos alejarnos de tanto prejuicio. Es el tiempo de orar de ayunar y clamar para que su Ruach esté en nosotros. Así como cantaba el Rey David en el Salmo 51 no me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Quizás tú que estás viendo esta enseñanza seas una de esas personas que fue guardada en una iglesia para que hoy estés acá. ¿No te parece injusto que por tener un conocimiento más amplio de las escrituras desechemos lo que aprendimos en el pasado? ¿No te parece que todo tiene un propósito para los que amamos al Eterno? Doy gracias al Creador del Universo que nos permitió vivir nuestras vidas de esa manera que nos permitió nacer en estos tiempos de la redención de Israel. El objetivo de este video no es señalar a otros es todo lo contrario. El objetivo es decirte baja tus armas en contra de tu hermano cristiano aprende a enseñar con amor enseña con tu vida con tus frutos con el fruto de la ruaj que se tiene que manifestar en ti. El fruto no es el conocimiento el fruto es el amor la alegría la paz la paciencia amabilidad bondad fidelidad y dominio propio. Si ese fruto no se manifiesta en tu vida solo tienes la letra. Es necesario que nos humillemos porque somos parte del pueblo sobre el cual el nombre sagrado es invocado. Es necesario orar para buscar su rostro y que nos volvamos de nuestros malos caminos de los malos tratos con nuestros hermanos y entonces solo entonces él nos escuchará desde los cielos perdonará nuestras faltas y sanará nuestra tierra. Nosotros solo somos administradores no se nos puede olvidar de donde fuimos sacados no podemos desechar el fuego del ruaj no podemos dejar sus dones a un lado son estrictamente necesarios para nuestra vida de creyentes. No te debe importar parecer cristiano pues como casa de Efraín no estamos llamados a evangelizar a los judíos alabado sea el creador del universo si alguna persona de la tribu de Judá quiere conocer pero Yeshua nos ordenó a ir a las naciones y enseñar las buenas nuevas de su redención a las ovejas perdidas de la casa de Israel a encontrar esa pequeña oveja y traerla de nuevo al redil en la parábola del hijo pródigo el hijo menor cuando regresó a casa se le fueron puestas sandalias anillo y vestimentas que solo le quedaban a él el padre no le dio las vestiduras de su hermano mayor del que siempre estuvo en casa él lo vistió como hermano menor como su heredero el hermano mayor no quiso entrar al banquete del hermano menor pero el menor no es el encargado de hacerlo entrar es el mismo padre el que saldrá y le dirá a Judá cuando la plenitud de los gentiles se acabe salimos de Goshen conocimos su nombre se nos entregó la Torah la salvación se hizo tangible en nuestras vidas y el Ruach y los dones este es el tiempo para que la gloria de esta casa sea mayor que la primera luego de la entrega de la Torah en el monte Sinaí años más tarde en la misma fiesta fue la entrega del Ruach HaKodesh para completar la vida de nosotros como pueblo con instrucción y con el Ruach este no es el tiempo de alejar es el tiempo de acercar no es el tiempo de juzgar a otra que gila a otra comunidad por no creer de la misma forma que tú crees pues el cuerpo del Mashiach tiene varias formas de moverse y cada cual madura a su debido tiempo hay una palabra hebrea para la palabra profanar y es halal que quiere decir espacio vacío o hueco cuando queremos cortar a otros del pueblo lo que estamos haciendo es crear espacios vacíos huecos que nos alejan de los mismos hermanos estamos queriendo dañar el Ejad profanando el cuerpo del Mashiach estamos llamados amados a abrir los ojos de los ciegos no a maldecir a los ciegos porque no ven como nosotros vemos Pablo o Shaul no se separó a sí mismo para que nadie tuviera que ver con él él no expuso el evangelio como algo exclusivo solo para pocos para un remanente de pocos él se hizo judío para el judío y gentil para el gentil por causa del que lo amó primero hablemos de Jesús si hablemos de Jesús no les parece curioso que la canción quiero conocer a Jesús diga el nombre de Yeshua y que el escritor de la canción no sepa cómo pasó es el tiempo del despertar de Efraín mi amado es el más bello entre millares y millares de Efraín